este sexenio más de 40.000 desaparecidos lo cual nos da una cifra de poco más de 3.000 personas muertas, homicidios, al mes yo no entiendo qué informas, repito, se va a agarrar de lo económico, va a decir vamos muy bien, va a pasar eso, va a pasar eso, va a pasar eso, no, tenemos nuevos libros de texto gratuito, él está dando más becas a los adultos mayores, a los jóvenes, a las oportunidades, no veo yo una cantaleta distinta a la del año pasado, ya hiciste el resumen, ya hiciste el resumen ejecutivo del informe, es lo que va a decir, no puede decir otra cosa, que las obras insignias van de maravilla, que el tren maya es la super obra que ni Obama tiene, yo quisiera que a lo mejor apostáramos, va a haber nuevas fechas, no, no, no va a mencionar, yo sí creo que va a mencionar, va a decir que a más tardar a finales del sexenio, del sexenio, se va a tener el primer barril, vamos a tener ya vuelos internacionales, y el tren maya va a estar inaugurando, yo sí creo que va a dar la fecha, apocalíptica de, como su sexenio termina ahora en septiembre, en septiembre, creo que va a dar la fecha apocalíptica de agosto 2024, este país es Dinamarca en salud, porque ya, ah, no hemos hablado de la farmaciota, no hemos hablado de la farmaciota, yo creo que va a anunciar, va a anunciar la farmaciota para enero de 2024, que es seguro, que lo va a querer, no, sí, pues puedes tener la farmacia, le faltan los medicamentos, o sea, falta de confianza, no, ahora, no es traer, como él dice, todos los medicamentos del mundo, porque queremos todos los medicamentos del mundo, con los que tenemos registrados y los que nuestro país necesita, son los que queremos tener aquí, no todos los del mundo, para qué los queremos. Pero, no sé si él cree, ahí en su cita loca, que todos los medicamentos no caducan, todos son, pueden amontonar en una potera. Aparte, don Eduardo, ahí te das cuenta de la gran ignorancia y desconocimiento del tema de la salud pública en este país, no son los mismos cuadros de medicamentos en el norte, que en el centro, que en el sureste. ¿Por qué? Porque los tipos de enfermedades que tenemos afectan por regiones. No, no es parejo, no, no lo que sucede aquí en la megalópolis, sucede en Sonora o sucede en Yucatán. O sea, tenemos diferentes cuadros de salud pública, inclusive dentro de un mismo estado, no es lo mismo las franjas fronterizas, que las zonas retiradas de las fronteras de los estados que colindan con Estados Unidos. O sea, es un desconocimiento brutal, brutal, de lo que es el problema de salud pública en este país. O sea, que tengamos cuadros básicos de medicamento, pues sí, ¿verdad? Antibióticos, pero no todo tipo de antibiótico, ¿eh? Porque hay antibióticos que funcionan muy bien para determinado tipo de enfermedades y para otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, lo vimos con el COVID. El COVID no se comportó igual en todo el país. Pero entonces, Charlie, por ejemplo, ¿tú cómo ves? O sea, vamos a tener paracetamol, mejoralito, este... Ah, eso sí. Bueno, sí. Y buaprofeno. Ibuaprofeno, sí, sí. Aspirina. Aspirina. Claro, que no sea de alto espectro. Antibiótico como la ampicilina. La ampicilina, sí. El cuadro básico. Ah, amoxicilina, si sí quieres. Ah, pero ya medicamento más poderoso, yo no sé. Por eso, pero... ¿Ahora sí va a haber medicamentos para los niños con cáncer? No. Para las personas con cáncer, o sea... No. No, no, porque ese es un medicamento muy sofisticado. Ojo, la insulina es parte del cuadro básico. La vacuna del COVID tiene este año que no nos vacunamos. Ni nos vamos a vacunar. Ni nos vamos a vacunar.